En este 2019 se llevan a cabo cuatro proyectos importantes en infraestructura en centros de atención primaria de salud en Pérez Celedón. Según datos del Área de Salud de la Caja Costarricense y Seguro Social, se invierten alrededor de 711 millones de colones. Esto incluye la construcción del nuevo AIS de San Andrés, donde se destinaron 450 millones de colones. También está la ampliación del AIS de Rivas por 143 millones de colones, las mejoras al EVAIS de General Viejo por 80 millones de colones y 38 millones de colones en el EVAIS de San Pablo de Platanares. Bueno, lo que es infraestructura en General Viejo se está empezando con la ampliación también de la farmacia, porque la farmacia en General Viejo lo que tiene era prácticamente para despacho, ya que se está haciendo un módulo completo de farmacia para poder despachar y almacenar los medicamentos. La otra inversión que se está haciendo grande, importante, es el EVAIS de San Pablo, que también la farmacia era insuficiente, entonces se está ampliando y se está haciendo un módulo pequeño para los otros departamentos que también tenían que necesitar un espacio. Entonces prácticamente son tres inversiones. En el caso de General Viejo es una inversión de 80 millones de colones y en el caso de San Pablo ronda alrededor de 38 millones de colones la inversión. Estas obras esperan que se concluyan antes de que finalice este año.